Parque Científico Tecnológico de Arequipa UNSA, primera universidad a nivel nacional en implementar e iniciar actividades de un Parque Científico Tecnológico. El Parque Científico Tecnológico de Arequipa tiene como objetivo vincular la empresa y la sociedad con la universidad. A través de la investigación científica, en el nivel de desarrollo tecnológico y la innovación empresarial. Es un lugar especialmente creado para Incubar empresas innovadoras de base tecnológica para que produzcan y comercialicen nuevos bienes y servicios de exportación. Acelerar la innovación en bienes y servicios de exportación en las empresas que lo soliciten. Alquilar laboratorios y espacios físicos adecuados para desarrollar proyectos de investigación e innovación para las empresas. Ofrecer servicios de análisis especializados con laboratorios y equipos de última tecnología. 40 centros de investigación y desarrollo tecnológico e innovación. Ofrecer servicios de análisis especializados con laboratorio y equipos de última tecnología. 40 centros de investigación y desarrollo tecnológico e innovación. Brindar servicio de investigación a las empresas. Contamos con más de 130 investigadores Renacit, UNSA y cerca de 100 investigadores visitantes de impacto internacional. También ponemos a disposición a futuras o actuales empresas más de 50 patentes UNSA para la innovación. Los resultados esperados se verán a mediano y largo plazo. En el año 2028, bicentenario de la fundación de la UNSA, ya podremos mostrarlos. Con el convenio UNSA-Pourdu se creará el Instituto de Investigación NEXUS, que será uno de los pilares del Parque Científico-Tecnológico. Trabajo que se desarrolla en el Instituto NEXUS, ubicado en Majes Pedregal, se une en los esfuerzos de investigadores de la UNSA y de la Universidad de Purdue de Estados Unidos. Actualmente ya se desarrollan 21 proyectos de co-investigación relacionados al agua, el suelo, la energía renovable, la alimentación y medio ambiente en la región Arequipa. El Instituto NEXUS contará con celdas solares para el uso de energía renovable, haciéndolo un complejo autosustentable de energía. Uno de sus proyectos determinará la cantidad de agua que se utiliza en cultivos con calidad de exportación. Para mejorar su rendimiento, el estudio de suelos determinará los productos adecuados, dependiendo de la zona geográfica y la calidad de la tierra, al igual que el mejoramiento de las semillas. Además, la UNSA cuenta con el Centro de Viticultura y Enología Sostenible de Arequipa, con el objetivo de expandir el cultivo de vino en Arequipa y el sur del Perú. Este conocimiento será transferido a los agricultores y entidades del gobierno para aprovechar los recursos naturales de la región y velar por su conservación. Centro de Gestión Administrativa del Parque Científico Tecnológico La Fundación UNSA, de régimen privado sin fines de lucro, 100% propiedad de la UNSA, es la encargada de la gestión empresarial del Parque Científico Tecnológico de Arequipa. El edificio administrativo, con todos los servicios del parque, se ubicará en el área que la universidad tiene en el distrito de Characato. Se encargará de la incubación y aceleración de empresas innovadoras, así como de la vinculación con empresas existentes, para desarrollar proyectos de investigación e innovación. Además, contará con alojamiento para que los investigadores del extranjero que permanezcan en la ciudad tengan un lugar para descansar y trabajar. Mediante el convenio UNSA y la Escuela de Minas de Colorado, la número uno a nivel mundial, se creará el Centro Internacional de Investigación e Innovación en Minería Sostenible para la región Arequipa. El Centro Internacional de Investigación e Innovación en Minería Sostenible contará con ocho laboratorios para el análisis de tierra, pruebas estructurales y pilotos ambientales. Actualmente ya se han desarrollado nueve proyectos de co-investigación en primera fase y a partir del próximo año se inician ocho proyectos más. Antes de fin de año se publicará y distribuirá a todas las autoridades y medios de comunicación los resultados y características de los proyectos de la primera fase. Torre para Centros de Investigación Aplicada y Laboratorios Especializados en el Área de Ciencias Biomédicas El Parque Científico Tecnológico también contempla la construcción de una torre para 13 centros de investigación aplicada y laboratorios especializados en el Área de Ciencias Biomédicas. El uso de los laboratorios de biología molecular para las pruebas de descarte de la COVID-19 fue una de las primeras contribuciones que la Casa Agustina realizó a la población azotada por la pandemia. Son laboratorios integrados con el objetivo de trabajar en el análisis e investigación del ADN, botánica, medio ambiente, biología y microbiología molecular, todo en favor de la salud poblacional y su ecosistema. Pero no es el único trabajo que los investigadores de la UNSA brindarán a la población. Mediante el trabajo en los laboratorios, se contribuirá al Área de la Salud, Agricultura, Minería y el Medio Ambiente. Torre para Centros de Investigación Aplicada y Laboratorios Especializados en el Área de Ingenierías Torre albergará a 25 centros de investigación aplicada y laboratorios especializados en el Área de Ingenierías. Algunos ejemplos de proyectos de investigación básica aplicada finalizados en el Área de Ingeniería son La construcción de la primera silla de ruedas, controlada con movimientos oculares, los aerosol box para proteger a los médicos del contagio de enfermedades como la COVID-19 y los videolaringoscopios para la intubación de pacientes. En minería se tienen otros proyectos, como el tratamiento del oro utilizando aire y no agua, evitando la contaminación y el desgaste de este recurso. En medicina se confeccionó una prótesis de cadera a la medida del paciente con tecnología 3D y otros 10 proyectos en desarrollo. HACU Emprende UNSA El proceso de transferencia del conocimiento también está relacionado al desarrollo de emprendimientos por parte de los alumnos UNSA y la población en general que tengan iniciativas de negocio y necesiten de soporte técnico, científico y académico. De esta manera, HACU Emprende UNSA recibirá todas las ideas de negocio o emprendimiento. Algunos de los proyectos ya materializados son el ensamble de impresoras 3D, cortadoras láser y aplicaciones para mejorar la transitabilidad en la ciudad. Estos proyectos para el Parque Científico Tecnológico de Arequipa, que ahora empiezan y se inauguran, fueron concebidos en la gestión del rector de la UNSA, Dr. Roel Sánchez Sánchez, por el vicerector de investigación, Dr. Horacio Barreda Tamayo. Además, tuvieron el sólido compromiso de dos consejos universitarios. La implementación del Parque Científico Tecnológico de Arequipa, administrado por la Fundación UNSA, tiene una inversión inicial de 220 millones de soles en equipamiento e infraestructura moderna. A través del tiempo y con una buena gestión, se convertirá a la Casa Agustina y a la Ciudad de Arequipa como un ejemplo para hacer investigación a nivel de desarrollo tecnológico, vinculándose con las empresas y contribuyendo significativamente al desarrollo económico y social. UNSA, referente latinoamericano.